De las retorcidas mentes que crearon Pulp Fiction y American Psycho. Fijo ser un vampiro en busca de una presa para esta noche. ¿Quién será? ¿Cuáles son las reglas del juego? Estoy enamorado de una chica encantadora, pura, inocente. Es virgen. Di lo que quieras. La abstinencia ofrece una seguridad del 100%, lo cual es un porcentaje que... No me importa, no estoy especializada en mates. Está en blanco. Típico. Haz lo que deseas hacer. Sería divertido. Sabes que lo deseas. ¿Estás bebiendo? Borracho. Estoy borracho. Hoy es el día. ¿Quién es el afortunado? Sean Bittman. Es un camello. Llamo a seguridad. Consigue lo que te mereces. No pares, no pares, no pares. Vamos, vamos, vamos. Creo que hace efecto. Sí. Qué asco. Lo hice con ella porque estoy enamorado de ti. Basada en la novela de Brett Easton Ellis. Y mi dinero. Él lo tiene. ¡Dadme mi pasta! Quiero conocerte. ¿Qué significa eso? Nadie conoce a nadie. Ella no quiere volver a verte. ¿Estás loco? ¿Qué entiendes por loco? Afróntalo. Bien, ¿qué opinas? ¿De qué opinas? Vamos allá. Las reglas del juego. Te apuntas, ¿verdad? ¡Papá! 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 じゃ! Gracias.